6 síntomas de la menopausia y a qué edad empieza tratamiento dieta y cuánto dura hoy en este vídeo te hablaremos de los diferentes cambios que enfrenta el cuerpo de la mujer durante la menopausia y cómo hacer para vivir en esta etapa de tu vida sin tener complicaciones la menopausia es la etapa de la vida de la mujer que marca el inicio de un nuevo ciclo para su cuerpo la menopausia puede iniciar entre los 45 y los 55 años de edad si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando en la campanita para que estés siempre al tanto de nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios ahora te diré los síntomas más frecuentes de la menopausia número 1 cambio en el ciclo menstrual con la menopausia se presentan cambios hormonales en tu cuerpo como la reducción de estrógenos y progesterona este desequilibrio hormonal trae consigo un desajuste de todo el organismo y cambios como la alteración del ciclo menstrual que inicia en la perimenopausia tu menstruación puede hacerse más larga o corta con mayor o menor flujo también puede comenzar a aumentarse oa tener ciclos más cortos o extensos luego de 12 meses continuos de ausencia de la menstruación es que se diagnostica la menopausia pero esto solo lo debe determinar un médico éste te confirmará si has iniciado la menopausia número 2 bochornos o sofocos los bochornos sofocos o calores es otro síntoma incómodo de la menopausia se manifiestan cuando sientes calor repentino sudoración intensa tu rostro y orejas se tornan de color rojo y su intensidad puede variar desde 30 segundos a 10 minutos de sofoco la duración de los sofocos es de 5 años pero un 25 por ciento de las mujeres siguen reportando sofocos hasta 5 años después de la menopausia la causa exacta de los sofocos aún no ha sido completamente identificada la teoría más aceptada se relaciona con las oscilaciones de la producción de estrógeno sin embargo se cree que hay otros factores involucrados el sofoco puede presentarse en cualquier momento del día y no está relacionado con la temperatura del ambiente ya que los sofocos son productos de la alteración hormonal del cuerpo puede estar haciendo frío y aún así sufrir de sofoco en algunos casos dependiendo de su intensidad puede hacerte sentir mal muy acalorada y mareada pero ten calma pues pasará pronto también pueden presentarse en la noche haciéndote despertar si consideras que la frecuencia de los sofocos y su intensidad te está impidiendo llevar una vida normal comunícalo a tu médico él puede recetar un tratamiento hormonal para controlarlos número 3 infecciones del tracto urinario una señal muy común en las mujeres de la menopausia es que se incrementan las infecciones urinarias ocurre debido a los cambios en el tracto urinario y por los bajos niveles de estrógenos las infecciones urinarias se manifiestan con una sensación constante de ganas de orinar aún sin tener la vejiga llena y al hacerlo se puede mantener una sensación de dolor e incomodidad para controlar este síntoma procura mantenerte hidratada tomando mucha agua al día también puedes comer arándanos o su jugo ya que son muy buenos para combatir las infecciones igualmente recuerda ir al médico si hay historia de diabetes mellitus la incidencia de infecciones urinarias en esta fase aumenta y hay muchos casos de presencia de bacterias sin síntomas urinarios número 4 insomnio e irregularidad del ciclo del sueño es común que el sueño se vea afectado durante la menopausia tanto la dificultad para conciliar el sueño como el despertarse de forma repentina y la actitud para volver a dormir puede hacer un poco difícil esta etapa de tu vida para controlar un poco evita tomar bebidas estimulantes antes de ir a la cama regularmente haz ejercicio de relajación y practica alguna actividad física que te permite estar aún más cansada por las noches debes mantener un horario fijo para dormir evitar usar la televisión o los equipos electrónicos antes de dormir esto te ayudará a mejorar tu capacidad para alcanzar el sueño número 5 depresión y cambios de humor el 51% de las mujeres con menopausia experimentan cambios de humor que van desde estados depresivos irritabilidad mal humor e ira estos cambios son normal que ocurran ya que existe una variación fuerte de los niveles hormonales en el organismo de la mujer esto hace que puedas encontrar dificultad para controlar tus emociones y que tú misma no logras entender el porqué de tus reacciones el riesgo de presentar depresión durante la menopausia aumenta hasta cuatro veces y es mayor aún si la mujer ha presentado previamente algún episodio de depresión en su vida episodios de ansiedad en muchos casos puede preceder a los síntomas depresivos trata de mantener a raya los pensamientos negativos y de culpa es sólo una etapa y también pasará si te resulta difícil el autocontrol prueba realizar actividades de relajación como yoga o ejercicios aeróbicos como caminar a diario ya que esto te permite incrementar los niveles de endorfinas y hacerte sentir mejor por un tiempo más prolongado ante signos de mayor alarma como pensamientos autodestructivos o tristeza profunda y que permanezcan por más de dos semanas acude a tu médico para que pueda evaluar y proporcionar ayuda número 6 cambios en la piel y el cabello la pérdida del tejido graso y colágeno se hace presente en la menopausia y es un riesgo que continuará a lo largo de los años es una señal del inicio de la vejez y se hace más notorio en la piel ya que paulatinamente irá perdiendo elasticidad tersura y humedad el cabello también sufrirá con los cambios haciéndose más débil seco y quebradizo por ello es importante ofrecerle un mejor cuidado lejos de los productos químicos abrasivos para que tu piel no sienta tanto los efectos de la menopausia y los siguientes años procura mejorar tu sistema de alimentación incorpora a tu dieta más alimentos ricos en proteínas vitaminas y minerales y aportes nutrientes reales para tu organismo y piel algunas preguntas frecuentes sobre la menopausia a qué edad empieza la menopausia la menopausia tiene como un punto de edad entre los 45 a 55 años y puede extenderse por unos años más una vez superada la menopausia la mujer entra en la posmenopausia es donde los síntomas ya desaparecen pero como todo depende del factor hormonal y genético de cada mujer así como de la salud ovárica de cada mujer la menopausia puede también presentarse entre los 40 y los 45 años a esto se le conoce como menopausia precoz o prematura la menopausia prematura se debe a la insuficiencia hormonal para mantener los ciclos menstruales si esto ocurre es bueno que consultes a tu ginecólogo para descartar que se trate de una menopausia prematura o precoz o de otro tipo de afección como cáncer o problemas de la tiroides cuánto dura la menopausia la menopausia puede durar hasta 10 años una década de cambios hormonales orgánicos y psicológicos que te permitirán ahora ver y enfrentar la vida con una nueva madurez cuál es el tratamiento para la menopausia la menopausia es un proceso natural del cuerpo femenino imposible de evitar si es posible ofrecer un tratamiento médico que permita disminuir y controlar el impacto de los síntomas en la vida diaria estos tratamientos se denominan terapia de reemplazo hormonal y como su nombre lo indica son de carácter hormonal puesto que se requiere nivelar la deficiencia de hormonas que se presenta algunos tratamientos también pueden ser más específicos dependiendo del síntoma que se busca mejorar estos pueden ser cremas tópicas humectantes champú anticaspa para el exceso de sebo del cabello antibióticos profilácticos para las infecciones urinarias medicina para dormir medicina para tratar la osteoporosis también puedes encontrar ayuda para los síntomas de la menopausia naturalmente como agregar a tu dieta alimentos ricos en fitoestrógenos como vegetales y legumbres consume alimentos como la soja garbanzos arvejas y frijoles para disminuir los síntomas de la menopausia como los sofocos las infusiones de hierba de san juan y ginseng rojo puede ser muy beneficiosa para tratar los síntomas de los sofocos o cambios de humor toma de dos a tres tazas de té al día pero si estás tomando medicamentos anticoagulantes no lo debes consumir además acompaña tu transición hacia la menopausia con una dieta rica en vitamina e y d calcio polato ácido fólico y omega 3 te permitirá pasar de mejor salud y evitar otras complicaciones añadidas a la menopausia como la osteoporosis o la pérdida de facultades cognitivas estos alimentos podrían ser leche de almendras los vegetales de hojas verdes las semillas de chía y las proteínas mantener una dieta alta en nutrientes y combinarla con los alimentos ricos en fitoestrógenos te permitirá vivir en esta etapa de tu vida en un modo armónico y tranquilo la menopausia es una oportunidad única de reconectar con tu feminidad y con tu ser te recomiendo que mires este vídeo es tan bueno que me darás las gracias si no puedes ver este vídeo que te estoy recomendando te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos somos tu canal remedios fácil 24